¡Amigos! Son de 6 pulgadas o más. Y usted me está diciendo que yo lo pique de 4 pulgadas. Y eso es un engaño para el público. ¿Tú has visto gente llegar aquí con una cintra métrica para medirlo? ¿Verdad que no? Siéntate. Además hay que ahorrar. En las cuartetas hay que hacerlas así. Se hacen así tradicionalmente. Es una tradición puertorriqueña. Eso se hace... Mira, las cuartetas se le echan mucho jamón del barato y poca carne. La carne, la carne, mira. La carne, tú lo abres. Se la presenta. Se la deja 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, se quedó con la peste de la carne y ya está. Así es que se hace... Eso es engaño. Eso no es engaño. Eso es robar. Usted es un maceta. No es ningún maceta. Así es que se hace negocio en este país. Así se hace negocio. Y usted lo hace así y todo le va a salir bien. Se lo garantizo. Y recuerda, las servilletas únicamente si te las piden. Si no, no da servilletas. Pero es que hay que dar servilletas. Y cada servilleta tiene que ser para dos personas. La parte es en dos y le das la mitad. Perdón, ¿vale? ¿Cómo va a ser eso? El gas me tiene mal. El gas está demasiado caro en este país. Me tiene quebrado. Pero es que, oígame, entonces vamos a ir a trabajar. Mira, ahí está. Vete para allá atrás. Vete para allá atrás. Bienvenido. Bienvenidos a la cuarteta. Bienvenido. Tenemos nuestro sándwich insignia, que es la cuarteta. Que eso tiene carne, pollo, churrasco. Y la cuarta carne, la que el chef te meta. Aquí tienen el menú para que vayan chequeando con calma. El especial de hoy es el sándwich llamado El Político. Se me ha quedado completo porque nadie los quiere. Póngase a leerla ahí con calma. La busca yo la tengo. Si no la tengo, te la consigo. Mira, papá. Mira lo que tengo para ti aquí. Mira. Yumanji número cuatro. Para que la vea. Yumanji cuatro. ¿Cómo que Yumanji cuatro? Si van por la dos. Pero bendito, don Vale, de eso se trata la piratería. Yo tengo lo que no has sabido. Mire, en esta, en Yumanji cuatro. Esto es un juego video, realmente. Usted es The Hawk. O sea, es como Mario Bros. y empieza a matar tortuguitas brincándolas encima. Bien buena. Y esta, esta es mejor. Este es avatar número tres. Está buenísima. Lo único que aquí los avatares son chiquitos. Son como de dos pies. Entonces los confunde con los pitufos y se molestan. ¿Entiendes? Dice, ¿cómo que un pitufo? ¿Tú me quieres ver a Jabo? ¿Me quieres ver a Jabo, papá? No me interesa, no te quiero aquí. Vete, vete, vay, 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 vay. ¿Qué pasa, mío? ¿Qué pasa? Mira, yo me voy a llevar hasta dos y tú me la cobras después. No está bien, son diez pesos, cinco pesos por pedazo. Me la cobras, me la cobras después. ¿Tú tienes camisa de la NBA? Mira, papá, mira, lo que tengo para aquí, mira, mira. Mira, camisa, mira, mira. Del equipo Lebron, mira. Los Lakers, míralo ahí, los Lakers. En buste, ahí lo que dice, son los Jakers. Tiene los L, los Jakers. Lo que pasa, lo que pasa, don Vale, es que tiene una L de repuesto. Si se te cae una L, pues tiene una ahí de repuesto. Eso es como la camisa de los botones, que siempre tiene un botón escondido, pues tiene una L de repuesto. Es más, mira, mira la que tengo, papá. Esta te va a encantar. Esta te va a encantar. Mira, del equipo de Varea, mira. Ah, esa es buena. Ahí lo tienes. Esta es buena. Pero esta es al revés. Esta lleva dos L y nada más tiene una. Ah, bueno, está bien, pero mire, don Vale, usted me compra las dos por 15 pesos y la L, le quita la L a la de L, que él se la pone a la de Dala, ¿eh? No te sale la L. No necesito nada, no. Vete, vete, no necesito nada. Pero mire, don Vale, tiene que haber algo bendito que yo le pueda vender a usted. Véndele otra cara, porque con esa cara se vacaciona el cuco, míralo. Véndele una cara. No, cállate la boca. Lo único que me interesaría sería un tanque de gas. Pero como tú no tienes eso, te puedes ir por donde viniste. Tranquilo, don Vale, yo se lo consigo. 30 pesos el tanque de gas. 30 pesitos. 30 pesos. Barato. En ningún lado se lo consiguen así. 30 pesitos. Está bueno eso, ¿verdad? Está barato. 30 pesos. Eso es una ganga, ¿verdad? Deme 10 más, por si acaso me cobran más por el delivery. No, no, pues entonces ya no es tanta ganga. Pero son 30. Ah, bueno. Y 10 por el delivery. Ah, bueno, eso es como una propina. Es aparte. Yo voy y lo busco ya mismo. Qué bien me cae ese muchacho. Me cae con la camisa, millo. Me la factura. Ese muchacho, yo le voy a dejar este negocio cuando yo muera. Oye, eso es como mi hijo. Llegó lo suyo ahí. Está como el piojo que quiere la peinilla. Vale, ¿cómo está? Vengo a hacerle una petición. Ay, María. Ay, María. Bueno, si es con jopa, lo que usted quiera. Sí, porque sin ropa lo que da es pena. ¡Cállate la boca! Mire, yo ando con Sandra, la de la guagua de las pizzas y con Robert, el de los pinchos, que vienen a hacerle una propuesta. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Que le hace falta peperoni a tu pizza? No, masa, que es lo que tú no tienes. No, 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 pero él tiene mucho queso, 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 queso atrasado. queso atrasado. ¡Cállate la boca! Oye, Vale, a mí me hace falta unos tostones para los pinchos. ¿Acaso, como aquí tú no venden, tú no tendrás? Sí, tengo, tengo el palito del pincho, ¿lo quieres ver? Ay, pues, aquí está la carne. Don Vale, Don Vale, ese barbecue quiere que lo llene carbón. ¡Cállate la boca! Mire, vamos a salir de esto. ¿Cuál es la propuesta que tiene esta gente? Ok, mira, Vale, lo que pasa es que nosotros queremos hacer un grupo para comprar gas para que nos salga más barato. Ah, esa es buena. Lola, lo lamento, pero ya yo compré el gas y lo compré más barato para mí, yo solito. Pero, Vale, pero espérate, es que si hacemos el grupo y somos cuatro más nos sale más barato, chicos. Llegaron tarde, lo siento mucho porque ya yo lo compré, así que búsquese otro. Váyase a los del carrito de acá y a ver si caen ahí en esa pillería que ustedes tienen. Buena idea. Te lo dije, te lo dije que con este no podíamos contar. Vamos, vamos, Con pecorillo. Y rompo caras también, mira este. Y rompe espejo cuando se mira frente al espejo también. Váyate la boca. Vale, yo me lo comería como una lasaña porque entre capa y capa encuentro la carne. Espérense, espérense, espérense. Es que a mí no me gusta la lasaña. Él es loco, él es loco con la lasaña. Llévela a comer lasaña y después se come el postre. Pero de parte de que esto está, mejor le pago a la universidad mejor que llevarla a comer. Doña Mercedes, mire, la dejaron sola, se fueron esta gente ya. Lo que pasa es que tenemos algo tú y yo pendiente. Usted me debe algo y no sabe. Me debe la renta, págueme. Doña Mercedes, lo que pasa es que ya mismo consigo el dinero. Yo mandé a comprarle un gas baratísimo y con eso que me borré hoy le pago a usted. Hoy de hoy no pasa, se lo aseguro. Pues usted sabe que yo le puedo dar una rebaja, un beso, un mes. A ver, María, estrujese con ella para ver si le bajas un mes. Dáselo tú, dáselo tú. A usted no le han dicho que los besos le dan a uno alegría. Hazme, hazme bien feliz. Lo que pasa es que yo soy un amargado. Claro, póngala a reír, póngala, sáquele la carcaja, que le saque, sáquele la pavera, sáquese. Póngase a picar pa y cállese la boca. Ay, vale. Usted no ha pensado irnos usted y yo de vacaciones. Es que, para mí esas vacaciones serían como trabajos forzados, ¿sabe? Vamos, vamos, cójese las vacaciones, que la disfruten. Vete tú, que tiene un montón de días acumulados, vete, yo te los pago, vete tú con ella. Para que se despeje. Ay, sí, para que se despeje y se despeje. ¿Por qué no te vas tú, que tiene un montón de días acumulados, vete? No, gracias, está aquí muy arrollado. Vale, imagínese, venga acá, imagínese usted y yo debajo del sol. Si usted está tan y tan flaco que parece una palma. Espéralo, ¿quiere verme los cocos? Ay, ay, no, no me lo imagino, no me gusta. Usted se imagina usted yo en la arena y tú eres el cangrejo que me pica. ¿Qué es eso? ¿Qué me pica? Eso está difícil porque las palancas de él son cortas. Pues pícala tú, pícala tú. Ay, vale, no se quiere tirar a nadar en las bollas. ¿En las bollas? Míralo bien, si parece un agua viva. Ah, pues pícame. Pícala tú. Doña Mercedes, lo que pasa es que a mí no me gusta la playa, pero mire, yo de hoy no pasa que hoy le pago, créame. pues vengo ahorita porque me tienes loca, 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 loquita. Ah, está fácil, está fácil ahí. No, está loca, le voy a recomendar a un psiquiatra. No, está, está. Ah, mira quién llegó. Los que están pegados de verdad, Mickey y Miguel. Acaba de llegar la sensación del merengue, Mickey y Miguel y los mismos de ahorita. Y los mismos de ahorita. Ahí está, vale, no me lo va a creer, en estas navidades, 45 fechas, 45 palos. Y tú lo sabes. Éxito total en Eris Café. Y tú lo sabes. Éxito total en Peguizú. Y tú lo sabes. Éxito total en Flamingo Road. Y tú lo sabes. Lleno total en Isadora. Y tú lo sabes. Somos la orquesta más pegada. Y tú lo sabes. Contrátame, vale. No, mijo, no, no quiero música aquí. Se me van para afuera los dios. No quiero esa música aquí. Vale, se está perdiendo. Estuvimos en el estudio allá con los gente de Límite. Estuvimos en el estudio. Oye, y tengo un éxito brutal que viene ahora. Óyeme, y un tema de conciencia social. Y carátula, no tienen nueva, no tienen carátula. Muchachos, foto de carátula. Muchachos, foto de atrás de disco. Y vale, cuando saquemos Cominzoom el Chulimamea, esto va a acabar en las fiestas patronales. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Chulimamea, mami. Escúchalo, lo escribí anoche. Esta vecina iba a hacer compra y me pidió una bolsita para reciclar. Ella me dijo, recíclamela, 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 recíclamela. Ya, ya, ya. No lo quiero aquí, para afuera. Oye, está pegado. Por una cuarteta, vale. Para afuera, dije, para afuera. Ninguna cuarteta, ya. Ya, 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 ya. Para qué, para qué. Está dejando perder esa oportunidad. Esos son unos pillos, unos buscones. Mira quién llegó ahí. Ay, no, llegó la por poco. Ya tú verás. A mi boda no te voy a invitar, no vas a comer bizcocho. Ahora me voy a sentar. ¿Qué pasó, mi amor? Vale. ¿Qué te pasó? Yo te tengo que decir algo, pero me da una vergüenza. No, no te dé ninguna vergüenza. vergüenza, mi amor. Dime, dime lo que tú quieras. Aquí voy. Llámame. Eso mismo el quiere. Cállate. ¿A tu celular? Sí. Vamos a llamarte a tu celular. Dice que está desconectado. Ay, sí, exacto, vale, exacto. Hace dos meses que me lo cortaron porque estoy atrasada. Ay, bendito mí, ¿por qué no me lo dijiste y yo tuviera ayuda? Ay, no, vale, no. No te lo dije porque es que me pese. A mí también me pesa. Cállate la boca. ¿Cuánto debes, mija? Vale, nada. 545. Nada. Por eso me lo cortaron. ¿Y por qué no te cortas la lengua y hablas pelo, mija? Vale, no. No es eso. Es el internet, vale, es el internet porque yo me paso ahí chateando y me paso pegada, pegada. Oiga, vale, conviértase en celular para que se quede pegada, pegada con usted. Sí, ya tengo la antena. Maruca, yo te voy a dar los chavos, mija, tranquila. No caes ahí. No caes ahí. ¡Cállese! Ay, vale, ay, vale, es que yo te veo y te veo tan, te veo tan bello, te veo tan hermosito. ¿Verdad que sí? Ay, vale, tan hermosito que me dan ganas de grajearte, pero ya se me quitaron las ganas. Pero déjame ver, ay. ¿Pero y qué le pasa a los celulares hoy aquí? Dios mío. Pero vale, déjame ver, déjame ver, si ya mismo me, si ya mismo me dan ganas de nuevo y si me dan esas ganas de nuevo, pues entonces te voy. Ok, pues dale, que te den ganas, aceléralo, dale, dale. Pero y los chavitos. Ah, los chavitos, los chavitos, yo te los mando y yo te los mando por teléfono. Ah, pues también, vamos, bye. Ok, vale, fíjese, por lo menos usted no gasta, no gasta en calentador porque usted todos los días se tiene que bañar cada vez que lave con agua fría. No, pero dije que se los mandaba por teléfono y se lo cortaron. Sí, pero tiene que enviárselo, yo busco cacho por aquí. Lo prometí de deuda, sí, es verdad. Déjeme terminar aquí. Bueno, vamos a ver si llega a este con los del tanque. Mire, aquí lo tiene, aquí está. prometí el deuda. ¡Hija! Tanque, ahí lo tiene, para usted. Tremendo, gracias. Tú siempre me has caído bien. Gracias, eres el mejor. Gracias, tú eres como un hijo para mí, lo que tú necesites puedes venir a comer gratis aquí todos los días. Gracias, 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 de verdad. Mira, mira, por ahí viene, mira, mira. Ah, mira, ahí viene. Ahí viene. Vale, última vez. Te vas, no te vas a unir. No, no, no me voy a unir, no me voy a unir porque yo compré ya mi tanque, mi tanque de gas y me salió baratito, así que ni me interesa lo que me van a ofrecer. No se lo estoy diciendo, no se puede contar con este. Ah, pues te quedaste fuera. No me interesa porque aquí yo tengo mi tanque lleno de gas. Perdón, don Vale, ¿cómo fue eso que, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Cómo que fue? Que yo tengo aquí mi tanque lleno de gas. Diablo, don Vale, déjeme explicarle algo. Usted me pide un tanque de gas, yo le traje el tanque, el tanque está vacío, no tiene gas. Gas son 100 pesos más, por el tanque, ¿eh? ¡Ay, puyú y sin gas! Cállate. Miren, podemos hacer algo en el grupito para comprar gas. Fíjate no, ningún grupito, ya el de la CAI nos dijo que sí, así que mira, toma, te quedaste solo, papá, vámonos. Compre gorillo. Cállate. Por 100 pesitos más, se lo lleno de gas. Millo, ¿tú sabes qué? Sí, dígame, yo te voy a acabar a ti, mi amaldito. Vale, vamos a lo que vinimos. ¿A qué? Ahí está, vale, ahí está, llénale el tanque ahora. ¡Cállate la boca! Llénale el tanque. Bueno, que me pase por no unirme, en la unión está la fuerza, ¿verdad? Ahí está, te lo dije. Dime qué pasa. ¡Gracias!